Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Entre Ellas, este espacio de las mujeres emprendedoras, líderes, las que se atreven a pasar más allá de los límites y cumplir sus sueños. Tenemos hoy a una invitada muy especial. Ella es Jimena Mendoza, una gran emprendedora que recibió muchos premios con este proyecto que es Boyao. La tenemos hoy aquí en Entre Ellas. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida Entre Ellas. Hola, Fati, querida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Bueno, Jimena, por favor, entre tu apretada agenda de tantas cosas que tenés que hacer, porque yo sé que vos siempre estás de acá para allá. Sos una inspiración para mucha gente, por eso era muy importante contar contigo hoy en este espacio de empoderamiento de la mujer, que otras chicas al otro lado vean cómo es la vida de Jimena, ¿verdad? ¿Cómo empezó este sueño? Que hoy es una gran realidad. Sí, así mismo es, Fati. Bueno, te comento para compartir un poco más, así como decís, con más mujeres que quizás están mirando, nos están escuchando, que así como estás mencionando, comenzó como un sueño, ¿verdad? Como todas las cosas empiezan, yo creo, siempre. Algo que anhelamos, que quizás al principio lo vemos muy lejano, pero bueno, después, años después se hizo realidad, Boyabó empezó con una gran pregunta, ¿verdad? Que yo me hice durante mucho tiempo, que era entender realmente qué era lo que pasaba con toda esa comida que no se terminaba de consumir en los locales gastronómicos, en los eventos. Yo creo que a quién no le ha pasado que en algún momento se fue a un casamiento, que sabemos, acá en Paraguay, sobre todo, las bodas son gigantes y es como mucho buru-bum-bum y un buffet también gigante y todo. Y a quién seguro no le pasó ya que en esos eventos como que ve toda esa comida, que muchas veces se queda intacta, que nadie ni toca y, pucha, ¿qué pasa con toda esa comida? ¿Dónde se va a parar, verdad? Sé de muchas novias que por ahí llevan sus tuppers, las mamás y recuperan después esa comida. Eso está genial. Justamente eso es lo que buscamos con Boyabó, ¿verdad? Pero, bueno, haciéndome esa pregunta de qué pasaba con toda esa comida, investigando un poco más, me di cuenta que la mayoría, lastimosamente, de toda la comida que queda en restaurantes, en las industrias gastronómicas, en los eventos, se desperdicia, ¿verdad? Es comida que queda en la basura, que está bien, que está apta para el consumo humano, que como dije, son alimentos que nadie tocó, que nadie manipuló, ¿verdad? Que están en perfectas condiciones para el consumo, pero, como que no se le rescata en el momento exacto, entonces eso termina en la basura, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue como la primera pregunta que hizo que nazca en Boyabó. Bueno, pero vos, esto nació como proyecto de tesis mientras estabas estudiando afuera del país, ¿es así? Sí, sí, así mismo. Yo, bueno, nosotras con Fatih fuimos compañeras, años en la facultad, fuimos colegas comunicadoras y yo, después de terminar la facultad, creo que un año después, tuve la oportunidad de irme al extranjero, vivir en España un año. Vivo en el Instituto Europeo de Diseño y, bueno, como dice el nombre del máster, innovación y emprendedurismo, justamente nuestra tesis de máster, digamos, era crear una startup, un emprendimiento que esté validada, que pueda realmente funcionar en el mercado europeo, justamente. Pero, bueno, yo ese año fue un año que me tomé realmente de decir, no, yo voy a aprovechar este año para como que crear algo que yo pueda llevar a Paraguay, ¿verdad? O sea, mi objetivo era volver y era hacer algo que por lo menos tenga un impacto positivo en la comunidad, en las personas y, bueno, en el medioambiente también, ¿verdad? Así que sí, así como sí fue la tesis, el máster dediqué todo ese año a preparar, o sea, a crear. O lo defendí como tesis allá, ¿verdad? Tuve tutores, o sea, fue como una tesis más. Pero, bueno, lo diferente un poco fue que yo al volver a Paraguay, lo que hice fue ejecutar, ¿verdad? O sea, hacer que suceda, ¿verdad? Que vaya más allá de quedar en el papel, como fue en la facultad rara, que mi tesis facultad sí, por ejemplo, quedó en una biblioteca, pero de esto quise que sea realidad, ¿verdad? Bueno, que pronto pasa a veces, ¿verdad? Uno tiene tantos proyectos, uno lo quiere hacer, pero esto fue algo de vos, lo hiciste realidad. Y me imagino que no vino de la nada, tampoco, Jiménez, o sea, no vino solamente este viaje, sino que era algo que vos desde chiquita seguramente ya ibas viendo, esta realidad, y bueno, fue creciendo esta semilla en Mojata convertirse en este hermoso árbol que da frutos y literalmente da de comer a mucha gente. Sí, así es, la verdad que, como suelo contar en algunas veces que me preguntan y demás, que hubo como un clic durante mi infancia, bueno, yo siempre digo que estuve muy frida por mi abuelo paterno, a mi abuelo materno casi no lo conocí, él falleció desde yo siendo muy pequeña, pero sí tengo muchos recuerdos de mi abuelo paterno que era un, él fue médico rural toda su vida, se recibía de la capital y él eligió ir a atender al campo a esas personas que no tenían nada, él dedicó su vida al servicio de otras personas y entonces creo que desde muy chiquita yo como tuve ese ejemplo y me sentí muy abocada hacia todo lo social, ¿verdad? Y bueno, sobre todo ni que hablar en Paraguay, toda la brecha enorme social que tenemos. Claro. Yo siempre hablo que en Boyao, siempre digo que, bueno, en Boyao también es el reflejo de las oportunidades que yo tuve, ¿verdad? Y los privilegios que yo tuve y tengo también, ¿verdad? Porque yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de irme al exterior, yo tuve la oportunidad de entrar en una universidad privada, tuve la oportunidad de entrar a un buen colegio, entonces la mayoría de los jóvenes no tienen esas oportunidades acá, ¿verdad? Así que... Esa es una realidad, o sea, independientemente de que uno, que algunos tengan conciencia o no, como estás diciendo, hay una brecha social muy importante. ¿Y cómo ves vos eso en los jóvenes hoy, Jimé? ¿Ves que la gente está tomando un poco más de conciencia o como que hay todavía un poco de esa falta? No, yo creo que hay conciencia, o sea, yo creo que existe esta brecha gigante que es innegable, o sea, como que uno tiene que ser ciego para no ver la brecha social en la que vivimos, ¿verdad? A nosotros, como el equipo en Boyao, nos toca más de cerca porque nosotros vivimos yéndonos a comedores sociales, a hogares, a fundaciones, o sea, nosotros lo vemos todos los días, ¿verdad? Yo ahora estoy en mi oficina, pero, bueno, ahora quizás ya no me voy tan, tan seguido, porque, bueno, ya logré tener un equipo, ¿verdad? Pero cuando empezó en Boyao, yo vivía en asentamientos, en hogares, en fundaciones, como que a uno le toco, o sea, no sé, como decir, es la realidad misma, ¿verdad? Que muchas veces nosotros ignoramos porque, así como digo, yo tuve el privilegio y tengo de haber crecido en una familia donde nunca me faltó nada, yo siempre abrí la heladera y a la comida dentro de la heladera, ¿verdad? Nunca pasé hambre, entonces, pero yo no me puedo imaginar lo que debe ser pasar hambre o lo que debe ser ser una madre y que tú mismo estés llorando y te digo, ya tengo hambre y vos tenés que darlo, ¿verdad? Entonces, es muy duro eso y es una realidad de muchísimas personas en Paraguay, entonces yo creo que también como que tenemos que salir un poco de nuestra burbuja de privilegio y todo y darnos cuenta que existe otro Paraguay que es en el que mucha gente no tiene que comer o se va a la cama con hambre o ya duerme temprano porque justamente para que no le agarre el hambre es un poco que sabe que no va a poder comer otra cosa, ¿verdad? Entonces, nada, es un problema bastante para hablar ahora, ¿verdad? Bueno, no sé, empresa que venda ropa, nosotros somos así tal cual, no recibimos ningún apoyo del Estado, somos privados y tenemos un modelo de negocio que, bueno, eso es un poco lo innovador, digamos. Entonces, lo que hacemos con Ponyao es que le brindamos un servicio justamente al sector gastronómico, por esto que estaba comentando, de que hay una merma y excedente de alimentos que se genera diariamente ahí y que es un problema para el sector gastronómico, ¿verdad? Porque llega el final del día y ellos tienen que o destruir esa comida que también les cuesta dinero, ¿verdad? O tirar esa comida y ahí tienen que pagar tasas municipales altísimas para el tema de la recolección de basura, o sea, es todo un tema muy complejo. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecerles un servicio de gestión de excedentes de alimentos, sería un poco, o sea, nosotros le pusimos como un nombre nuevo porque eso no existía todavía en Paraguay. No existía totalmente. No existía, somos los violeros, incluso en la región, nosotros no encontramos otra empresa que tenga como modelo de negocio del nuestro, ¿verdad? Que es que nosotros le cobramos un FII, o sea, un FII que recibe nuestro servicio que básicamente es la recuperación, el rescate de estos alimentos, de estos excedentes que no se terminaron de comercializar en el día, ¿verdad? Que no encontraron consumidor final, nosotros rescatamos esto y lo llevamos directamente a estas entidades benéficas. Lo llevamos a comedores, a hogares y a fundaciones para que todas estas entidades puedan dar de comer a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fue difícil arrancar al comienzo, Jime. ¿Tuviste algunas personas que no te abrieron las puertas? ¿Cómo fue el arranque? Sí, fue difícil. Siempre es difícil, la ejecución es lo más difícil, ¿verdad? Siempre escuchamos así charlas de emprendedores y demás y lo característico y que siempre se dice es que la idea no vale nada, ¿verdad? O sea, la idea vale cero porque vos podés tener la idea del, no sé, del millón de dólares, digamos, pero si eso no está ejecutado no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, fue complicado porque, como se dice, el papel aguanta todo, ¿verdad? O sea, en mi tesis yo tenía así como proyección, o sea, fue en el papel podés poner todo lo que... Pero después la realidad es muy diferente, o sea, yo llegué a Paraguay y me acuerdo que también yo estaba solo, o sea, cuando eso no tenía un equipo, ¿verdad? O sea, estaba como yo sola, entonces es mucho más difícil. O sea, siempre digo que todo lo que nosotros logramos, la verdad, es gracias al equipo que tengo, increíbles personas. Es un equipo pequeño, somos cuatro nomás, aunque no lo crean muchas personas. No te puedo creer, vos sabés que te estaba por preguntar eso, tipo, ¿cuántas personas tenemos ya o cuatro? Cuatro, somos cuatro personas, tres chicas y un chico, pero son increíbles, o sea, mi equipo es espectacular y gracias a ellos también, o sea, solo uno no llega al equipo, ¿verdad? O sea, como que tiene que acompañarse de personas que crean en la causa. Y nada, como estaba diciendo, yo creo que lo más difícil al principio también es que, bueno, uno estaba sola, ¿verdad? Entonces, como que sola uno tampoco nunca puede hacer todo, ¿verdad? Tienes que convertir en un pulpo más o menos para... Pero siempre se empieza así también, ¿verdad? O sea, siempre todo empieza. Y, bueno, y lo segundo es que ahí tenés, cuando vos empezás tenés solo la idea, ¿verdad? Entonces, ahí siempre, a mí me acuerdo que lo que a mí me había costado, tipo, no sabía ni por dónde empezar. O sea, ¿qué hago primero? Pero, bueno, ahí empecé haciendo pilotos con mi autito, con mi auto y compré una... O sea, me acuerdo que me fui al Mercado 4 y compré dos Coleman. Subí a mi autito, que eran las dos únicas cosas, o sea, eran esas cosas que entraban en mi auto, no entraban más. Y metí eso en el auto y le llamé a amigos, conocidos, amigos que sabían que tenían locales gastronómicos. Y les dije, quiero hacer esta prueba con ustedes. O sea, quiero hacer una prueba piloto y ver si sobra conmigo, si yo puedo rescatar. O sea, contacté con una parroquia en San Antonio de Padua, no sé ni cómo contacté con ellos. Y nada, y empecé a hacer el piloto yo, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que a las seis de la mañana ya estaba como en el primer punto. Recorría, 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 rescataba todos los alimentos y llevaba a un comedor, ¿verdad? Y ahí, bueno, y de ahí, claro, claro, era viable, era factible. Pero obviamente no es fácil, ¿verdad? No es muy fácil. A mí me ayudó a tener conocidos en el, qué sé yo, algún amigo que, no sé, uno de mí me parece amigo, tiene un hotel. Entonces, sí, venimos retirada del hotel, qué sé yo, una amiga, su tío, tiene un restaurante, una pizzería, el exige, él se va a prender, ¿verdad? Entonces, como que en ese sentido, la ventaja de Paraguay también, verdad, que nos conocemos un poco entre todos. Y ganaron varios premios con Boyao. ¿Cómo se siente eso? ¿A los cuántos meses vino el primer premio? ¿Cómo fue? Sí, increíblemente ganamos muchos premios. Mis amigos me jarreaban y me decían, me acuerdo, un año que ganamos así, era, no sé, me acuerdo que ganaron un meme así, tipo, un Boyao es la del del 2019, no sé qué era. Esa onda, era. Ese año a Del había ganado así miles de Grammy, tenía así todos los premios. Y sí, la verdad que eso fue súper sorprendente, no fue algo para nada que, o sea, yo, realmente cuando yo pensaba en Boyao, ni se me ocurría los temas premios, concursos, eso, nada. Yo lo único que quería era que funcione y que pueda ayudar a disminuir el servicio de alimentos y a las personas, verdad, pero en el camino se fue dando que, bueno, en realidad cuando vos me preguntás también cómo empezó, te conté que empecé yo como con mi auto y todo, pero lo más importante también se necesita dinero, verdad, porque cuando empezás el piloto como todo bien, pero después, bueno, tenía. Entonces, yo me entero de un concurso, porque un conocido mío, que yo por lo visto le había contado, le había en Boyao, no me acuerdo muy bien, ve un concurso que era un concurso de innovación social, una cosa así, que estaba organizado por la comunidad Global Shapers, que ahora formo parte, verdad, pero eso ya se dio después. O sea, en ese momento yo no, entonces la comunidad Global Shapers, que son jóvenes de todo el mundo, que es una comunidad dependiente del foro económico mundial, y cuando estaba lanzando este concurso de innovación social, este amigo me manda, y me manda, y nada más, verdad, y yo me pongo a ver y dije, ah, mira, está interesante, y voy a postularla en Boyao. Y cuando eso en Boyao ni existía, o sea, era, yo acababa de llegar a Paraguay, era como, no sé, nada, seguía en mi cabeza. Yo seguía haciendo los pilotitos, así yo nomás, y dije, bueno, me voy a presentar, presento, llego a la final, después ya me dicen, bueno, hoy ya tenés que concursar. Claro, me acuerdo que ese día se había cerrado el centro, o sea, se había hecho como, se puso cerrar unas calles del centro, se puso un escenario, o sea, así, una producción increíble, y nada, y yo sola ahí me fui a pichear, verdad, o sea, a contar mi pitch, a contar la idea, a decir lo que, a presentar todo. Y los jurados eran espectaculares, o sea, me acuerdo que estaba, por ejemplo, Gustavo Co, el director de los Trihuevos, de las Acuaras, verdad, o sea, habían personas espectaculares. Yo ahí, re nerviosa, porque era mi primer concurso, y además, como te digo, acababa de llegar, o sea, como que no era todavía algo tan real para mí, verdad. Y nada, y ahí gané, ganamos, verdad, y ganamos, y el premio era 5 millones, o sea, te daban un capital semilla de 5 millones. Y con esos 5 millones empezó un pollo, o sea, esos 5 millones, yo estigué así como chicle, y un poco para una logística tercerizada que contraté, y así, 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 y bueno, y ese fue como el primer, el primer premio, verdad. Y después me enteré de los famosos Tigo Conecta también, que ahí también participamos, yo ya me embalentoné con el primer concurso que ganamos, entonces dije, bueno, iba a participar también en este, y porque también, obviamente, necesitaba dinero, porque estaba en la primera fase que, que donde necesitaba capital semilla para arrancar. Entonces, me presenté ahí, y ahí también ganamos el primer puesto en el Tigo Conecta, y después ya se vinieron más reconocimientos, verdad, como que las organizaciones empezaron a reconocer nuestro trabajo, ganamos un reconocimiento verde, también somos una empresa B certificada del 2018, y en el 2019 ganamos un reconocimiento internacional de Better for the World, o sea, como mejores empresas para el mundo, verdad, entonces, sí, la verdad que fue una sorpresa para, para, para todos, pero la verdad que son premios y reconocimientos que te motivan muchísimo a seguir el trabajo que, que estás haciendo. Definitivamente, Jimmy, mira, vos hablas siempre en plural, verdad, nosotros, Moyao, pero ahora vamos a hacer una pausa para la vuelta, quiero ir un poco a vos, porque vos hoy por hoy sos símbolo para muchas mujeres que quieren cambiar el país, que quieren cambiar el mundo, también vos fuiste elegida como imagen en, en muchas ocasiones, en muchos emprendimientos, en marcas, inclusive, y quiero ir un poco a eso, pero primero vamos a hacer una pausita, ¿te parece? Super. Y ya seguimos, seguimos con más de Entre Ellas.